Eso, Guillermo y querido equipo, es lo que dice el propio Donald Trump y hasta ahora es la única fuente. Él, a través de su red social, Truth Social, había dicho el fin de semana que lo iban a arrestar, que justamente él creía que esto era parte de una casa de brujas, de una conspiración política que buscaba echar por tierra su candidatura presidencial para 2024. Recordemos que es uno de los pocos políticos de Estados Unidos que ya lanzó su candidatura, precandidatura, porque lo tienen que nominar en el Partido Republicano todavía, tienen que ganar la nominación. Y lo que él dice, él llamó a su gente a defenderlo, a decir que no se queden sentados en su casa, en su diván, mirando cómo las cosas pasan y que reaccionen, ¿no? Pero, Adrián, pero ¿cuál es la verdad? A ver, él pagó los 130 mil dólares por el silencio y encima dicen que habría utilizado plata de la campaña presidencial. Claro, ese es el tema, es que ahí estaría el presunto delito, porque el abogado Michael Cohen, de él que fue quien hizo este pago en el año 2016, en la campaña en la que él gana las elecciones, que le gana a Hillary Clinton, días antes justamente había empezado a circular entrevistas por parte de Stormy Daniels, de esta actriz porno, donde decía que había tenido un encuentro sexual con él en el año 2006. Uno o varios encuentros, no quedaba muy claro. Esto había sido incluso 10 años antes de la campaña. Lo que sucede es que utilizó fondos de campaña no declarados para pagar el encubrimiento o el silencio, el hash money, como le llaman acá, que es dinero para callar a alguien, con fondos de campaña. Eso sí es un delito. Y, de hecho, había sido procesado ya quien pagó, su abogado Michael Cohen, pero la ley también estipula que debería ser imputado también quien fue protagonista de esas acciones, quien lo mandó al abogado, que fue Donald Trump. Por esa razón, la Fiscalía General, perdón, la Fiscalía del Distrito de Manhattan, lo que mandaron a hacer fue justamente una serie de deliberaciones y se filtró esto que Donald Trump justamente se hizo eco en sus redes sociales de que lo detendrían esta semana. ¿Dónde hicieron el martes? ¿Y dónde está Trump? ¿Digamos, escondido en algún lugar, en una reposera, en una de sus casas que tiene en Miami? ¿Dónde está esperando, supuestamente, que lo detengan? Él está en Mara Lago, en su residencia de Florida, de donde nunca le gusta moverse. En realidad, la detención, y esto se discutió mucho justamente con penalistas, con abogados, todo este fin de semana, cómo sería, lo pueden llegar a esposar, porque es un delito que el encubrimiento con pagos ilegales de campaña requiere una detención. Pero dicen que en el caso de él podría no hacerlo por tratarse de un expresidente de los Estados Unidos. Nunca, hasta ahora, un expresidente de los Estados Unidos había sido imputado por nada. Hasta ahora siempre habían sido escándalos políticos, pero nunca por una causa penal. Y en este caso sí lo es. Y dicen que lo más probable es que si lo detienen, lo que van a hacer es no mostrarlo esposado, pero sí hacerle imprimir sus huellas digitales en la... Tocar el pianito, como decimos acá, Adrián. Ahora, ¿dónde está Stormy, Stormy Daniels, esta estrella porno? En realidad debe estar... Bueno, ella está en Nueva York, pero no ha estado apareciendo. Fue a declarar a la Fiscalía del Distrito la semana pasada, pero después decían que no era más necesaria su participación ahí, ni tampoco la del abogado que también fue a declarar ayer, la del abogado de Trump, ¿no? O sea, ¿sabés lo que sucede? Lo que cambia todo acá, yo estaba escuchando justamente los piquetes que estaban haciendo allá y todo. Acá lo que han hecho fue vallar toda la Fiscalía y poner 700 efectivos en alerta máxima, movilizados, en caso de que haya disturbios no solamente cerca de la Fiscalía, sino en distintos puntos de Nueva York. Pero esto, esto de llamar a protestar en caso de que anuncie su imputación y su eventual detención, fue, digamos, la convocatoria a que la gente vaya a apoyarlo, teniendo en cuenta lo que pasó en el asalto al Capitolio, que fue un papelón mayúsculo, aparte de un delito, ¿no? Claro. Justamente los propios republicanos dijeron a la gente, no, no vayan, incluso los muy trampistas, no, no hace falta, demostremos con nuestra fuerza en las elecciones de 2024 que estamos en contra de esta persecución política, un apoyo, hasta ahí no más. Sí, claro, nadie se inmola por Trump, ¿no? ¿Otra vez no? No, claro, claro, claro. Claro, exactamente. No vuelvan a ser un papelón como este, chicos, empieza la primavera hoy, estén más relajados, estamos en otra etapa de la vida, repudiemos esto, pero no haciendo manifestaciones. Ahora Trump, sí. Vimos lo que pasó. Va a ser realmente, una cosa es que él quiera ser candidato por el Partido Republicano, y otra cosa es que el Partido Republicano, después, viste que ahí está el proceso, los caucus y las reuniones, etcétera, lo nombre como candidato, lo designe. ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a ser candidato y que vuelva a ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, si vamos a las encuestas, te diría que está peleando la nominación con el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es más ultra que él, digamos, ¿no? Es más ultra conservador en muchos sentidos. Si me preguntás a mí, en particular, después de hablar con mucha gente acá del Partido Demócrata y del Republicano, ya es un cadáver político Trump desde el 6 de enero de 2021, después del papelón que fue negar los resultados de la elección, acusando falsamente de fraude. Ni una sola denuncia que hizo fue admitida por ningún juzgado en todo el país. Más de 200 denuncias hizo. Aparte, apretó gobernadores para que dijeran que la elección estaba arreglada. Y teniendo en cuenta también la última elección, la de medio término del año pasado, donde los republicanos ganan muy tibiamente, pierden completamente el Senado a mano del oficialismo demócrata, y Biden salió muy bien parado. Teniendo en cuenta eso, y que Biden tiene una figura muy débil también, pero así todo puede mantenerse a flote, es porque, bueno, Trump perdió mucha fuerza, sus candidatos pierden, y ya realmente no tiene posibilidades reales. Vamos a ver qué pasa acá. Si lo llegan a arrestar, Elon Musk, el dueño de Twitter, dijo que si lo arrestaban, Trump iba a ser el próximo presidente. Pero este señor, digamos que es muy temerario, siempre con sus declaraciones, le gusta tirar bombazos. El señor compra todo. Pero no es una opinión consensual. Adrián. Yo creo que ya Trump un poquito fue. Como siempre, completísima toda la info desde allá. Te mandamos un abrazo. Hasta luego.